Tipo frío me he vuelto ya hace un tiempo Sentado en mi trono manejo mi solitario templo Tomo decisiones al margen de todo y a veces le erro Pero soy como Nazario infalible arriba en el centro Me autoconsumo entre paredes del monoambiente Ahora entiendo a mi padre, hijo extraño verte Heridas sin sanar pueden cicatrizar muy mal Muerto en vida y me pregunto los gusanos donde están Un octubre de algún año pasado dejé de tener corazón Tengo una compañera buscándole a esto solución No puedo decirte que tengo esta shit de bipolaridad Solo sé que digo que estoy bien cuando está todo mal Me cansé de pensar en el momento de llegar a reinar Salgo del trabajo y mato las horas con una fría imperial Pasé por todos los estados, toqué el mismísimo abismo Rogué amor una noche de frío y le brindé mi abrigo El karma juega su papel en la vida de un tipo normal Desato mi enojo en un tiroteo de odio sólido y verbal Estoy dañado y me equivoco mucho, lo tengo que aceptar Comprendo la vida del que bata sus penas en un freestyle Ni acabaría por mis etapas de aprendizaje y no obstante Envío cartas de puño y letra y es un punto aparte También relleno notas con la oscuridad y luz de vela A new era, soy my true spellas Primer álbum, extasiado de sentires indomables Barras tras barras y solo hago abdominales Estoy en on y voy a darte el punto del stick Me siento Elvis en bares afros y claramente mi pick Seguimos representando la misma vereda Traemos las bochas que en tus sueños vas a tenerla Varias noches que voy soñando con serpiente Juntar para la glock y cuchillos afilados entre los dientes Flow y bars que salen del mismísimo All Street Me cago en todo, yo creo que sí Mamelucos y borcegos no visto de trajes Vivo a mil por hora, seguro termine como Schumacher Creo que sí Creo que sí Bye bye